porque si ya déjalo decir su puta mierda y me gustan los toques down 0 espectadores ya voy yo tengo ya uno si me gusta señores vamos a hacer el torneo yormann puedes ir a puto twitch ya me metí pesado ya no te mato tranquilízate gambit free trial oye estos anuncios no me están dando parnela de mí no dejen de ponerlo dale vamos a comenzar a lo que se llama el directo listo ya pasó tu vídeo bien tengo a dos tengo a dos seguidores están acá lo pueden buscar en youtube y en twitch porque todos estamos estremeando en este momento para este torneo de youtubers obviamente el youtuber más pero de los 4 soy yo pero eso es mentira alejandra de calle de un momento como es un torneo y son bill barrios no se puede usar explosivos armas explosivas granadas y no se vale romper construcción las únicas granadas que se vale son granadas que no destruya y tampoco se vale y tampoco se vale quitar luz ay dios mío eso ya es bastante simple eso es muerte para mí se llama no mi tía momento se llama jode a bryan el nuevo equipo 1 vamos a hacer jodemos a frost y vamos a caer cerca por acabe ya me mira tenemos que caer en pomero lex y linz o riz de una de las tres cada uno a un lugar diferente yo voy a equipo 1 no ya yo lo pedí primero ya yo estoy en el equipo 2 que no tú no estás en ningún equipo 2 que todavía estás en este equipo soy ya me pasé el equipo 2 pero si yo te veo en el otro veo a todo el mundo en mi equipo ok me sal pongan el grupo en privado pueden sacarlo Javier cambiate de equipo Javier Javier me mutio no esta hablando y saquen a ese tipo echa el que estamos en directo estamos en line y por qué no hay pa tiene que estar riendo el tipo ¿qué pasa? tenés que ir bajo conmigo y tranquilo tranquilo que vengo arriba no está como mamá que que juan va a javier saca este niño el tipo que se recibió más aquí alejando a ver ya pero dile que no va a hacer nada carlos deslogues a ver lo voy a mochar que fue carlos deslogues hola a alejandro yeto no yo soy a las brillas pero yo soy toksdown que quieres ah ok ok no es que tienes un poquito a ver lo voy a mochar ¿que quieres? ya tienes la voz parecida a la de jandro y tampoco es la voz osea tienes asi como el eco de alejandro alejandro votalo y ya esta yo ni llegara a ser el lider que habla claro que eres tu eres tu cuando yo me sali el liderazgo paso alejandro alejandro me conoces hace desde hace cuanto si pero no es por eso es que estamos en la no es que me caiga mal y nada no es que me caiga mal y nada sino que es que estamos en un es que los cuatro estamos en directo entonces yo acabo de encontrar la mano en tu machina yo estoy viendo la partida yo estoy viendo la partida de toksdown yo estoy viendo la partida de toksdown a ver yo no pienso agarrar este directo pero pero voy a intentar ya voy deja de mirar la de toksdown y vete a ver la mía en twitch frost de becky no mira la mía ahora vengo voy a un momento a un lugar y que tal si me llevo 2 sng para reventar no ya yo tengo la nueva escapeta y una sniper de los unos negros dios mio nadie me estaba diciendo algo hasta ahora que me pongo a grabar a lo que me puse a grabar mi abuelo me llamo y mi tía me llamo tambien para llevarle a algunos amigos y nada a ver a todos caen en su momento por favor exacto ve la del mas pro yo me dos voy a acoger a todos no tío ve me los dos voy a acoger a todos no en serio ve el mio y vas a ver como me va a acoger a todo el mundo cállate que se calle en un momento por favor ok no en serio por favor por favor ajá chicos tal vez si se preguntan porque el nombre el cambio del nombre del canal es porque hostia ehh y la pelea va a ser en tomato por como el logo de nuestro canal y eso etc ajá ok ok ya ajá entonces la si se pregunta porque el cambio del nombre del canal no es que mis amigos y yo decidimos hacer cambiarnos los nombres de nuestros canales para que así sea como que un tipo de grupo o algo así plan plan un grupo tengo las nuevas granadas a que bien los voy a reventar ustedes hola chicos como están espero que estén bien y bueno como yo mientras hago esto voy a comer papitas ya yo estoy yendo a tomato o sea al templo tomate yo estoy muy pero que muy lejos de tomato no sin culpa caí en el lugar de los vikingos hostia en serio sin culpa o propósito sin culpa porque no estaba viendo el directo no estaba viendo la pantalla ahhh hola Santi este primero puedo jugar please no estamos Santi I'm sorry estamos full y estamos haciendo un torneo y estamos haciendo un torneo y estamos haciendo un torneo please I'm sorry yo no le puedo reportar esto a Brian el que quedo de ultimo va para afuera y vamos rotando no tío esto esta demasiado mal así no se puede jugar no tío así no Brian una cosa no vayas al frente del puente de tomato por favor brrr 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 Yok brrr virgen brrr brba brrr 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 para que me distraiga o algo asi I'm sorry Santi pero quien quede de ultimo puedes entrar tu Santi el que esta viendo el directo quien quede de ultimo puede entrar tu si, mi amigo que juega en movil el que quede de primero va a jugar contra contra los subs y quien es con los subs? entiendes osea que yo voy a jugar contra el sub de Javier, contra el sub de Jorman y contra mi sub para empezar mentira mentira yo no estoy dando por hecho que voy a ganar simplemente estoy jugando no se lo tomen tan tan a pecho a ver Santi ahora tienes que ver como pierdo para que entres tu pero tu te tienes que quedar para que el segundo y el cuarto lo que estan viendo lo que estan viendo mi directo no digan que estoy campeando estas campeando que no aunque no lo estoy viendo pero se que estas campeando que te calles todo tu vida has campeado todo nobody can find me nooo que estas campeando pero estoy entomato pierre llegate si pero todavia no nos vamos a matar es un 1v1 como lo hicimos ahorita tonto pájaro yo necesito vida porque tengo 22 de vida trate de agarrar una rift y me termine la termine pasando y me mate y casi me mato dile a tu amigo a ver por movil el tiene nintendo switch pero es muy malo el movil y porque no juega en el switch porque en el play no se puede hacer este crossover con switch deje de meterme en youtube en mi phone para revisar los comentarios del directo aunque ya lo estoy leyendo por la play por la play pero para que no se le moleste eso de que a carratico pa le comentarios de salgo una venezuela si mientras este slurp me carga doy soup thank you bro por ser my soup i i i didn't know that eres uno de los mejores soup es mentira yo a todos los quiero por igual a todos los soups en serio what about me puedes full pantalla como así ni siquiera como amigo no mentira mentira ay dios mio santo a verba para afuera y pusieron a verba para afuera me suspenso a verba para afuera hey mira te llegas a meter con mi suscriptor y si te voy a mandar para afuera la conexión se me daño y se me paro el directo espera que raro que raro que raro que paso que la conexión se me daño y se me paro el directo madre mía que raro es que tu lo pones en en 4k alto es verdad lo tenia en alto tío es verdad yo lo pongo en alto o en neutro o sea en medio si yo tambien lo voy a poner asi por lo tenia ahi porque si no despues se me paro ah no lo tengo standard lo tengo standard bueno eso tambien es malo lo pongo en low o que en 720p en 720p low si aunque yo mi wifi como que es un poquito mejor que el tuyo porque yo lo tengo en alto y fallo no me ha pasado nada osea todos mis videos a ver si esto me pasa a ver si esto me pasa nada malo si ya me di a ver santi cállate este hola chicos disculpe por el error en el jugando con unos cables mi abuelo estaba en la cocina y pichu un cable me acaba de decir mi abuelo si mi amigos no lo escucharon pues malo para empezar nunca te dijeron eso claro que si shhh este mi conexion es un asco y pues se fue mi conexion y se corto el directo dios alejandro donde estas estoy en tomato no voy a decir que esto no va a pasar en este directo pero probablemente pase ok aqui estas la primera palia del directo nooo que haces perdon ay si perdon ser estupido tranquilo tranquilo de hecho el tipo es muy estupido ella va pausa pausa que mi madame esta llamando tio nos estan interrumpiendo todo este directo tio mami jorman tambien bendicion dios te bendiga como estas? bien bien y vos? jaja Claro, es que estoy comiendo papitas mientras hago este video El voy a ir construyendo hacia arriba y usar estos cosos para... ¿Qué pasa? Por idiota, a ver Tu, si tu Esti viendo a alguien caer, estoy viendo a alguien caer Si estoy, 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 estoy español viendo a ver si te lo quiero Ya vas a ver, esta hablando con la mamá, tranquilito A ver, espera un momentico A ver, espera un momentico Me va a empezar a gritar, ¿cuántas buscamos? A... ¿Por qué me mataste? Vas a ver, mira, mira, mira Hostia, estoy haciendo algo en... Mira, mira nadie escuchó lo que estaba hablando verdad claro que lo escuchamos todos y lo escuchamos todos hablando con tu mamá alejando porque me mata dios mira me vas a dar una granada de esa porque me quitaste toda la vida me haga una patina para mí mira que me metí tu un tiro en la cabeza cuando ni siquiera estamos peleando así que antes de la primera parte ya del día de partida es verdad si eso no significa meten un tiro o ya no ya empezamos un normal a ver de metal necesito metal metal mira qué pasó nada que la conexión tenía directo en calidad muy pero que muy alta se había olvidado quitarlo y pues se pasó y la conexión se rindió santi como como esta forma de deleteo qué a y b y mira hay bastantes formas no te recomiendo usar esa shotgun santi cállate este es mi loadout ok vente vamos a hacer la primera batalla ok ok eso sí significa que empezamos javier vente vente ya para tomato estoy en tomato tío entonces no te metes a pelear ¿dónde? aaaah estoy llegando apenas voy llegando a tomato te veo te veo vente ok pero no te metes la doble primero es doble barrel y no es doble barrel es doble barrel pero acércate si quieres subo por acá sí voy a subir pero déjame minar un poquito ven pon tú con tu broma acá yo voy a tener el loadout pon tú una escalera ahí tío ¿te pusiste la skin del John Wick, Alejandro? no, se puso la del plus ¿te pusiste la de la mujer con azul? me puso, ajá ah, yo también me la puse porque tú también te la habías puesto entonces pensé que te había visto con el John Wick y me había puesto muy triste ya ok espere, ya voy subiendo quiero ver la pelea quiero ver la pelea quiero ver la pelea cuando diga cuando llegas 50 pero porque subes más perdón ok, aquí pop-core 45 ya pero por qué ¡oh dios mío! no eso no se vale tú eso no se vale javier mátalo por tramposo pero no lo voy a matar mátalo por tramposo nada de reírte ni nada tramposo dios pero eso no es trampa mira yo vengo in ofensivo vengo in ofensivo mira vengo in ofensivo tengo pico tío eso fue genial no digas eso no te voy a matar no te voy a matar y que es no tío eso fue genial genial nada o sea estoy en una billbarol me bajo veo que el tipo se baja y le meto un snipazo dios billbarol torneo 20 dios mío ideas de trampa digo pero ahora voy a ir por ti a saco eso ni siquiera vale oh dios alejandro y yo te di alejandro me mando que lo hiciera sorry y porque le tienes que hacer caso porque te quería matar digo por tramposo porque no sé me gusta matar a personas con ese skin no sé por qué porque me siento celoso de que ellos tienen ese aquí yo aunque ya para porque para no quiero que suba una escalera más la skin galáxia y te vas a poner hasta agarras todo tu luz y te vas a poner en la escalera hasta cuando el reloj no crema el número 35 tío quítate de mi rampa chaval a ver yo me voy a quedar viendo esto comiendo palomitas mil de ping chaval voy a comer papitas taran taran no y yo me caigo porque los torneos son así y no se me construye venga quisiera decirte que es esa foto santi pero no sé que es lo voy a ver lo voy a ver en mi directo a ver si se ve mejor aprovecha y suscríbete a mi canal ustedes disfruten la pelea mientras yo veo que escribió santi escribió escribió puso una foto de unas estrellas refiriéndose a las esquinas de jordan no me la creo pero por qué te caíste que te caíste en y ocho cuartos te agarró el high ground oh hostia no y yo me caigo alejandro no pero alejandro adivina que puso un suscriptor mío tú usas hacks alejandro y que sea malo y donde está bryan no no quiero que te afecte no me sé lo que te dicen a ver y seguro un móvil en un orden Mira, sale que Brian está en el grupo y que está haciendo un stream, pero no sé por qué. ¿Yo, pero dónde está? Llámalo por teléfono. Va 1 a 0. ¿Dónde está? No, ¿cómo que 1 a 0? ¿Ya yo te maté una vez? Claro que no. Sí. Voy a llamar a Brian. Te dije que eso no valía, bro. Sí, vale. No puedes hacer eso. ¿Y por qué no puedo? Porque no puedes hacer eso. No te puedes poner mientras uno está peleando, campeando en una casita, esperando meterle un tiro. No estaba campeando para empezar. Yo simplemente me había tirado y mientras que me había tirado... Ok, sí, te quedas bajando para meterte un esmeipazo. Dale pues, 1 a 1, no me importa. Al final te voy a terminar de nada. Quita a Brian. Ok. No lo llames. ¿Por qué no voy a llamar a Brian, Santi? No, Alejandro. Brian, I swear my call. No sabía que estaba... Sí, mi lute estaba arriba y de acá salía... No me veías por abajo, ¿verdad? Porque grita mucho ahí. ¡Uy! ¡Uy! No te quiero dar, tranquilo. Ni te voy a dar tampoco. Ok, ya. O sea, estoy disparando hacia el aire a sus tatas. Mira, como me metáis un tiro en la cabeza. Te voy a reventar. Ok, con mi ir, voy. Con mi ir, voy. Con mi ir, voy. No, 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 tú quita, tú quita. Tú no, yo armandije. Ok. Ok. Cuando el vlog marque... Las diez. Tío, no creo que pueda continuar. Ahorita voy a quitar el directo porque... Mi conexión hoy no está para ser directo, no sé por qué. Tío, voy a bajarle el volumen al directo recibiendo. ¡Uno! ¡Uno! O sea, casi se para el directo. ¡Ajá! ¿Dónde está Brian? Es mi pregunta. Eso es lo que yo estaba preguntando ahorita. Y yo no sé construir. Y me voy. Voy a enfrentar a Alejandro. Eres como Sensei, no sabe construir. No, pero... Ok, mi turn. I'm gonna kill you now, Alejandro. No, I'm kidding. I'm so bad. Alejandro, ¿te podés volver a poner en combate? Nos queda un match. Si él me gana en esta... Si él me gana en esta... Me empate y tenemos que jugar a otra. Si yo le gano, voy contra ti. Ok. ¿What? Tío, esa no. Tío, para de llamar a mi amigo así, Santi. That's offensive. ¿Qué me está diciendo? Es un palo. No, te llamo Llorón. No me importa. De seguro él es un Llorón a la vida real. Y simplemente se oculta. Haciéndolo a los otros. ¿Tú lo conociste? ¿Cuál? Ah... Un flaquito que fue a mi cumpleaños. ¿A ese? Compré en tutuma. Que no había jugado a Fortnite por la primera vez. Y me dice Llorón a mí. Y me dice... Y me dice Llorón a mí. Mira, este... Te voy a explicar. Este... Este Javier no lo dejó jugar. Santi, no escuches esto. Nosotros estábamos jugando. Nada, nada. No te escucho. Si de palo tengo oreja de pecado. No te escucho. Si de palo tengo oreja de pecado. Cállate, Javier. Entonces este... Este es Santi. El amigo de... Este se puso a llorar porque él no llegó a jugar. Y el papá lo fue a buscar. Y ahora me anda diciendo... Claro que no. Claro que no. Él no se puso a llorar. No va a ser. Se molestó. Cállate tú. Era mi cumpleaños. Alejandra, ¿ya estás listo? Defiéndolo si te da la gana. Yo simplemente estoy diciendo lo que vas a hacer. Sí. Mira, cuando marque 30 empezamos. 40. 10. 30. Let's go. Shit. Oh, Dios. Y me asustaste. Oh, fuck. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Sí, tú mejor. Me voy. Arriba, te tiene el high ground. No me di cuenta. No me di cuenta. Tienes tu, Alejandro. Mira, Santi, por favor. Él es igual. Ya vamos a hacer will battle. Me estoy tratando de esto. ¿Ves por qué me he tratado de esto? Eso no vale. 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 Porque le estaba intentando hacer un laser. Y... Bata, Alejandro. Ya, mira, ya, no importa. Sin will battle. No me gusta para nada el will battle. Ok, pelea como te dé la gana. Yo, pero tampoco te pongas a construir como un freaking Dios. ¿Por qué qué? Que tampoco te pongas a construir como un freaking Dios. No, güey. Espera. Porque esto es culpa de Alejandro. Yo puedo jugar como yo puedo. Y si yo... Y si yo construyo como un freaking Dios... Ey, a mí, a mí me... Ey, wey, a mí me está diciendo que este directo está muy aburrido, tío. Sí, yo también. Este directo está demasiado aburrido. Hay que ponerle emoción. Había una vez, un niño llamado German. Vio a su enemigo quieto. Cuando llega 10. Cuando llega 10. Te llamo. Ya. 10, ya. Y yo no puedo construir. Sube, dale. Construye, idiota. Ve. Nosamos, vamos. Te di. Hello, boy. Yo, Juanpa, para de meterte que después te voy a meter en un escopetazo a ti y no, Alejandro. Juanpa. Que no soy Juanpa, me llamo Toc Sound. Sí, eso, Javier. Es que me lo pasó jugando todo el tiempo con Javier y... Javier es malísimo. ¿Y qué con Javier? Mira, no es mi culpa que Alejandro se hace un freaking Dios constructor y me se miente la cara. Oh, mira, lo tienes logrado. Mira al pobre. Tú no eres el único. Tú no me lo estás avanzando, pero este es mi Dios. ¿Qué puedo... Dale, Dios, continúa, 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 continúa. Dale, bájalo, bájalo, bájalo. Continúa, dale. No, pero ¿por qué lo construye? Ok, mi turno. Let's go. Ay, es que simplemente está todos contra todos y ya. Sin Will Baren ni nada. Ya es, pero se ha ponido... Interesante. Vale, ya estoy. Tío, tú no te habías tardado mucho. Brian, ¿dónde estabas? Bro, ya yo terminé. Se hizo... Mira, se hizo aburrido porque Brian no está. Porque se supone que mientras yo estaba jugando con Jorman, tú deberías estar peleando con Brian. Pero Brian no está. No sé, por eso. Porque tuve que salir. Déjeme en paz. Mira, estamos todos en Tomato. Tú juegas contra Jorman. Ok, yo tengo un lag de los mil demonios. Yo también. Yo nada más tengo un lag de los mil demonios porque... No, porque solo tengo unas putas armas. Yo tengo lag de los mil demonios porque tengo el... Escucha, ya yo le gané a Jorman. Directo. Entonces yo voy a ir contra Javier y Brian va a ir contra Jorman. No, yo quiero ir contra Brian. Déjeme ir contra Brian. No, 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 no. Yo quiero ir contra Brian. Yo quiero ir contra Jorman. Te odio, Jorman. Mira, te dejo que te montes en aquella montaña para que me agarres el high ground. Cuatro. Móntate en aquella montaña. Te estoy dejando el high ground. ¿Cuál montaña? Ok. Es como sea. Es como tú quieras la pelea. No importa. Yo, entonces sin... Sin... Comienza, listo. No, no es así. ¿Qué haces? Tío, la gente está pasando a aburrir. Está demasiado aburrido. ¿A quién se le ocurrió esta idea tan estúpida? Alejandro. Alejandro. Y tú la apoyaste. Es verdad. Claro, porque si no te tomas nada en serio, pues cómo va a ser divertido. Si te lo tomas en serio, es aburrido. Sí, porque tienes que esperar 3.000 horas para pelearte con alguien. Claro que no. Eras tú, porque Brian no estaba a pedazos. Es normal. Cuando llegue el club a 4.259 reglas. ¿Y dónde estás tú para que peleemos retrasado? Tienen yo. Te dejé el high ground. No. Tú no. Ah, que yo no sabía que habíamos empezado, tío. Dios mío, tengo el lag de, vamos. Del inframundo ahora mismo. Estúpido. ¿Cuántos ping tienes? ¿Y cuánto potamos a que me rompe? Eh, 367. Uy. Está atrás de ti. Wait, wait, leave me alone. ¡Pinches! ¡Ostias! ¡Pinches, pinches, pinches, pinches! ¡Pinches, pinches, pinches, pinches! ¡No! ¡Uy, java! ¡Tiii! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Aaah! Ahora nuestro lucha se unió porque tú eres un bobo. No, no se unió. El tuyo está flotando arriba. ¡El mío! ¡Parte! Dime que Jormann te mató. Dime que Javier mató a Alejandro y Jormann mató a Javier. No. Este, Jormann estaba destruyendo. Ah, wait. Bro, ¿por qué agarras? Ok. ¿Por qué agarras mis bouncepacks? Eran míos. Porque le da la gana. Agarré algunos tuyos. Toma, toma. Toma, toma. Así no se puede jugar, tío. Toma, ahí está. Puto pin de mierda. Hay más personas cuando están en mi casa, vamos. De una ciudad pequeña de algún lugar. Que no conozco, no quiero saber. Tío, por culpa tuya, uno de mis suscriptores se fue, tío. Porque esto está demasiado aburrido. ¡Que ese puto vaya! Estaba haciendo algo con mi mamá. No, no, por culpa tuya, este. Y si no te gusta, te jodes. Ah, por culpa mía. Dale, pues me voy y hago mi propio torneo. No, tío, no, por culpa tuya tampoco. No, dale, dale, dale. Tío, por culpa mía, dale, chao. No, tío, no te molestes. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no voy a estar? A ti nadie digo tu nombre, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo esto? ¿Qué? Dios, yo estaba destruyendo la escalera. ¿Tú has venido, brother? ¿Tú has venido, brother? Mira, cuando llega 25 peleamos, Javier. Voy ganando... Dale. No voy ganando, vamos a uno. Ok, ya, 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 ya llegó más de 25. Ah, ya, tío, no... No puedo destruir. Hostia. Con luz de mierda, pero no me importa una mierda. Mira, hay dos vending machines... ¿Qué doy? 360. En tomato que están súper chetadas y ahí te pueden... ¡Mira! Ok. Y eso implica bazooka. Ok, 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 ok. Una está por el puente. Solo les digo algo, no les voy a hacer... No les voy a hacer caso a ninguna puta regla que me pongan, ¿ok? No, lo único que... Brian, no me spameas tanto a mí, que yo te estoy literalmente regalando tu cosa favorita. No me spameas tanto a mí, please. Lo único que importa es que no agarren loot. A esto los voy a spamear con... ¿Cómo se llama esto? ¿Con 4 o sí con 3? Ah, dale, dale, dale. Al menos con uno, por favor. Dale, dale, dale. Con uno no se spameo. Dos. Tío, por favor, para, para. No spamees. Si no es juego apesta. Exacto. No seas mala persona. Ok, ahora voy ganando 2-1. Ok, let's hit. A lo que llega 15. A lo que llega 10. Ya llegó a 10. Let's go. ¿Dónde era que estaban las vending? Eh, la de las bazookas está por el túnel ese de tomato y otra está por la gasolinera. Ok. O sea, la legendaria, la que sí está dentro de tu mato. Voy a entrar al túnel. Si te gano esto, gané. O sea, te gano a ti nada más, pues. No he ganado porque me encanta la pelea contra Brian. Voy a desaparecer porque voy a ir a ganar. Y lo mejoro esto todavía no siquiera han empezado. Vamos a empezar si estaba en Paradise. Pero si acabo de entrar al túnel y me llevo a putos metales de nuevo por el puto lag. Oh, Dios. Mío. Brian, this channel is PG-13. Voy a quitar el directo porque creo que es eso. Ok, voy a parar el directo. Despídete al menos, ¿no? Ok, cuando llegue a 50. Tío, espera, me faltan balas y materiales. Tiene 50. Te quedan 3 segundos para encontrarlo. Y yo tengo 20 de vida. Aquí está. Ya llegó a 50. Más bien ya pasó 50. ¿Dónde está la vending machine? Eh, afuera de tomato. O sea. Ah, ¿cuál? Ah, la que está por la entrada del túnel. Sí, ya sé, ya sé cuál. Pero esa es morada. Sí, ya lo sé. ¿Hay bazocas morados? Eh, sí. No, es legendaria. No, por el puente y por la gasolinera hay otras. Hay una en tomato que es legendaria. Sí. ¿Me da bazocas? ¿Qué es compacto? No. Hay bazocas que hay moradas. Hay bazocas moradas. ¿Entonces no me sirve? Ya lo sé. Ahí también hay una pom morada. No me diga. Soy el amo de los bazocas y no voy a saber que hay bazocas moradas. Será tonto, ¿no? No, no me disparan. Madre mía. Quitaron la película. Madre mía. Madre mía. Porque me da la gana. Comí. Comí, me pón. Comí, me pón. Uga, uga, uga. Comí, me pón. Brian, mira. Esto significa paz. Vamos a hacer un trato. Si me das, si me das, si me das. Mira, te digo cuánto de metal me tienes que dar. Me tienes que dar 300 de metal y 300 de madera. Ya eso es un acuerdo de paz. A ver, no, yo tengo uno mejor. Yo tengo uno mejor. Ninguno va a ser mejor que eso porque es lo que necesito. No me espames tanto si te doy una bazoca legendario. Toma. ¿Me pegaste? ¿Cómo me pegaste, tío? Ok. Grados. ¿Qué? 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 No está mal. No está mal, no está mal. Necesito que me des metal, de todas maneras. Siete de vida. Yo estoy en el cine, acá te coge metal de alguna manera. ¡Toma! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¡Este la con este real no se puede jugar! Tío, no griten. Yo, yo no tengo ni... Yo apenas tengo 68 de ping. Son varios cálidos. En un momento de aquí me llevo... Dime tía. Dime, tío. Brian, vente al cine. Aquí está el bazoca. Alejandro, quiero mi revancha. Ok. Ahora vamos a hacer... Todo con ver todo. Yo voy a estar con el pedido. O sea, vamos a hacer... Vamos a hacer como un círculo. ¿Pero me puedes decir dónde está el resto de mí? No, vamos a decir cuando... Como siempre jugamos. No, escucha. Vamos a hacer como un círculo. Te vamos a decir... Cuando llegue a 18 con... Vengo, voy a ir a dar a mi tío un momento en una cosa. ¡No, no, no! ¡Voy, no te está todo a mi luz! Vamos a hacer un simondice. Un simondice. No, con cuatro personas... Sí, estoy demasiado aburrido. Ok, ven. Quiero mi revancha, Alejandro. Ya dije que íbamos a jugar dos contra... Bueno, ya. Empezamos. Ok. Comieron. No, no. No hemos pensado. Te odio, Alejandro. ¿Pero qué te pasa? Con razón mis... Las cuatro personas que estaban viendo mi video se fueron. ¿Qué? ¿Sabes quién también se va a ir? ¿Por qué? Ya me lo venía a venir. Siempre por mi culpa. Sin que se te hagan de tu video. Siempre. O sea, no directamente por tu culpa, pero por tu idea. Dios, es cierto. ¿Dónde están? ¿Sabes que jueguen y hagan... Yo me voy a ir con mis suscriptores a hacer mi torneo y ya está. Ok, let's do this, Alejandro, let's do this. ¿Dónde quieres que nos conozcamos? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Yo tengo que jugar Free For All a la manera de ustedes. ¿Vamos a jugar Free For All? Con tus suscriptores o... O Jorma y ellos. ¿Vamos a jugar Free For All entre todos? A mí no me hable. ¿Por qué no? Yo me voy a ir con mis suscriptores a hacer mi torneo y ya está. Y a ti no te gusta la edad, por cierto. Ok, ¿ya dónde están? Juanpa, yo estoy en tu mato. ¿Y qué es Juanpa, Javier? Javier, tú no estás a mí. Estamos en Free For All, ¿no? ¿Puedo ir para ti? ¿Quién es ese que me está...? El secreto de Kashi. Bienvenido, el secreto de Kashi. ¿Te di? ¿Hay espacio para alguien más? Ese se fue, de mi canal. Ayúdo, por cierto. Para que vean que... ¡Dios! ¡Eh, me enviaron un comentario! ¡Ah, bien, están llegando gracias a mí! ¡Dios! Me llegó un comentario. Voy a ir al cine porque ahí deje un chop chop. Me lo voy a tomar. ¿A cuánta vida te deje? ¡Eh! ¡Alguien está en el cine! Exide. ¿What? Vamos a hacer un torneo. ¡Es Alejandro! Tío. El que termine el Free For All con menos, él pierde. Así va a hacer el torneo. Y ya está. ¡Ey, genial! ¡Vamos! Ese torneo sí me gusta. O sea, pero que no sea Will Battle. Ya me harté de eso. Me va a dar un paro. Dije como sea. Dije Free For All, sordo. Dale. Amonet. Comir, voy. O sea, después de esto, si mis suscriptores fueran suscriptores de Diffue, dirían que fueran a banear a... a German porque le pegué 3000 tiros y no murió. ¿Qué dije más de la Will Battle? Por ahorita creo que en el Free For All Alejandro va ganando. Ahora yo no puedo construir... Sí puedes, pero tampoco te pases. Yo sí me puedo pasar todo lo que me deja ganar. ¿Por dónde están ustedes? ¿Dónde están? Estamos en el cine. ¿En cuál cine, tío? ¿En el cine de... ¿En el cine más? Tú dime en cuál más. Dios. Psych, bitch. Esto va a ser bastante aburrido. O sea, no la idea. En el trayectorio cuando te hagan que ir para allá. No, me la pegaste. Pero gracias a Dios aquí hay una grieta. Me salvé. ¡Comirbo! Dios, en serio. El día que yo me atrever a Alejandro en una Will Battle yo voy a... ¡Bro! ¡No me la quedo! ¡Ya voy yo a interrumpir la Will Battle, tío! Que no. ¡No! Casi me tiras. ¡Ahí vos! ¡Mirai! Aquí está el metido de Javier. A ver, yo no me voy a meter, ¿sabes qué? Porque veo que Alejandro está jugando como Dios. Sí, mejor no te metas. Te voy a dejar sufrir a ti. No sabes qué, sí, métete. Estoy muerto. Cuando empiezas a panicar. No, me... ¿Qué haremos, Alejandrito? ¿Qué haremos? Hola, Diego. ¡No! ¡Fuck yeah! ¡Fuck this shit! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Las bílbaros que me acabo de pegar con once de vida! ¡No, no dejé ni siquiera que yo me voy a tocar! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Dios! ¡Dios, tú eres un frikin' constructor de nivel, Dios! ¡Así que te callas! ¡No! ¿Alejandro? Esto es como poner un default de verdad. ¿Polear contra Alejandro? ¡Hello! ¡Hello, Brian! ¿Dónde estabas? ¡Ahora estamos en Grisky Gris! ¡Dios, lo dije antes de irme! ¡Dejen de me puto preguntarme o me van puto enojar! ¡Ah, verdad, verdad, verdad! ¡No! ¡No, espera, te agarre balas, espera! ¡Te agarre balas, te agarre balas, te agarre balas! ¿Dónde están? ¿Dónde están, cabrones? ¡Ya atrás, ya atrás, solté, ya atrás, solté! ¡Estamos en Grisky Gris! ¡Estamos en Grisky Gris! ¡Mira, estamos jugando un free for all! ¡El que pierda se sale! Ok, yo no me voy a salir. ¡No he jugado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡No he jugado, cabrones, esperan! ¡Entre nosotros tres! Ok. ¡Uy, ¿te gustó ese? ¡Bru, tenía once de vida! ¡Qué te esperaba! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Logaste mi launchpad! ¡Risky, no es me! ¡Estamos en free for all! ¡Estamos en free for all! ¡Es completamente válido! ¡Sí, estamos en el risky! ¡En serio me quedé! ¡Tío, Javier, eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡No es mi! ¡No es mi! ¡Miren, no es mi! ¡Tío, si tú ves que ya no te estoy haciendo nada! ¿Por qué me empiezas a disparar? ¡Y tú me quitaste literalmente todas mis balas de pistolita! ¡A ver, bueno, ven, yo te las doy, toma, ven, ¿dónde estás? ¡Ven, no me amantes! ¡Tío, pero no griten! ¡Dejen de hablar así, coño! ¡Toma, mira! ¡490! ¡Ey, tío! ¡Puta madre! ¡Alejandro, aquí está! ¡Es este Javier, loco! ¡Que tiene el puto micro, no sé! ¡A nivel 14! ¿Y quién te manda a ti a tener unos audífonos que no se escuchan? ¡A mí sí se escuchan! ¡Ya, pa' que no jodas! ¡Si no, tú eres un cifrino! ¡Sí, cifrino mi folla! ¡Un cifrino solo para ti! Ok, 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 tranquilo. Tranquilo. ¡Vamos y p***! Ok, entonces, ¿no los vamos a pelear? ¿Estamos en paso o qué? ¡Sí! ¡Epa! ¡No, es un críporal! ¡Si a mí me da la loquera, yo los mato! ¡Ok! ¡No van a robar! Yo los tiro a robar, no, mentira. ¡Yo sabía que ibas a hacer eso! ¡Lo sabía! ¡Diego! ¡Lo sabía, pero...! ¡Lo hice! ¡Diego! ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo...? ¡Diego! ¡No, el que estábamos bailando y aprientando! ¡Estábamos bailando y me pegó un... me pegó 3.000 tiros, boludo! ¿Quién está cayendo por ahí? ¡Yo! ¡Tu p***! ¡Tengo miedo! ¡Alejandra está cayendo! ¡Ni te atrevas a... ni te atrevas a empezar a spawnearme! ¡Tengo que llegar a spawnearme! ¡En nueve... en menos de nueve minutos! ¡Qué me dio! ¡Para poder matar a alguien! ¡Exacto, Brian! ¡Por fin lo entendiste! ¡Me va a cerrar un montón de tiempo que lo entendí! ¡Y yo me caigo! ¡Soy el amo! ¡Yo sé que lo entendiste, pero... tío! ¡No! ¡No! ¡Layas no! ¡No! 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 ¡Ay, binda! ¡De paso, me tumba todo! ¡Dios! ¡Qué pesado! ¡No! ¡No! ¡No con la regla es el simple! Espera, me tengo que bajarla aquí porque Brian no está parando. A Brian no le gusta ni esa regla, porque eso es lo que él más hace. ¡No sé quién estaba allá arriba, pero...! ¡No, tío! ¡No me dejaba construir! ¡¿Qué?! ¡No me dejaba construir! ¡Ehhh! 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 Yo no sé quién estaba allá arriba, pero quién estaba ahí arriba. ¡Alejado! ¡Noooo! ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¡Qué un juego sin eso! ¡Qué piensa de la fama allá arriba! ¡Sí! ¡No me dejaba la rica! ¡¿En serio?! ¡No! ¡No! ¡Ehhh! ¡Jorman, dame balas de bazooka! ¡No, no, no, no! ¡Ya todo, ya todo! ¡Yo no vuelvo a jugar con Jorman! ¡Jorman, para de spamear como un spammer spameado de spamear! ¡Ese quién es?! ¡Ese quién es?! ¡Y me está rompiendo todo! ¡Y para empezar a seguir usando fusil! ¡Y me he dejado de vida! ¡Ah, tú también estás, Eva! ¡¿Quién es este?! ¡¿Quién es este?! ¡No sé, tío! ¡El que tiene dos de vida, pues yo! ¡No sé, tío! ¡Sí! ¡Entonces ahora me lo voy a tumbar! ¡Ese?! ¡Ahora me lo voy a tumbar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me he devastado! ¡Que soy yo! ¡Y me quita mis balas! ¡Me quita todos mis balas! Muy bien! Muy bien! Eso puedo dejarla alehuando a dos de vida cuando el dijo que era un free Aurons. yo te voy a curarte pero si usted me dispara y necesito a la partida si te mato alguna vez perdóname que es que tu hija y javier tienen la misma aquí lo siento mucho yo te voy a avisar donde están mis amas no tienes vaso cabezas de pinche cajarte me faltan mis balas de y míralas aquí tiene 13 nada más alguien me da algo de curazao pero me das algo de curazao es un free for all porque todos me están disparando a mí y ustedes tienen la misma puta skin que mentira yo no te estoy disparando a ti me voy llevo de llevo hablándoles abiertos ahora pensando que eres tú con eso te lo digo todo yo no juego de verdad porque si quieres ver este juego con tus otros amigos y ya está yo te mate legalmente porque yo hermano que pasa nos están echando vamos no que están haciendo estamos jugando free for all te puedo matar cuando a mí me den la puta gana no me estoy quejando cuando me mataste me estoy quejando como me mataste ah bueno y como quieres que te mate con el pico si no mentira ok te voy a matar el pico pero mi pico es un bazoca estamos en pacifico tío si pacifico mi polla no tu no que hice soy yo pero cámbiense la puta skin hijo de puta tranquila no y ahora me daste la 9 de que sirve vivir bueno ven para acá de que sirve vivir ven para darte 100 y se suicida y no me da la kill el tragico suicida no te puedo quitar esto no 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 Juanpa ya me lo quito gracias eh gracias gracias son balas de bazoca y no tienes bazoca y me baile ahora me va a empezar a spamear sumi balas es no es no no te voy a spamear a ti te voy a spamear menos ahora dios ay no 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 corre corre jorman se salve la vida se salve la pinche vida lo mate y hueputa malpario y hueputa y porque no matas a javier y me empieza a disparar el tipo este mira bryan me voy a cagar en la recontra mega madre que te pario es que es que yo a alejandro lo dejo vivir no me meto con el y viene si te dejas vivir viene el niñito y me hace mierda ese era yo ese era yo ese era yo no era alejandro el que esta construyendo quien no pero alejandro me esta construyendo si no sabe no hable ah vale hola jorman que hola como estas muy bien una pregunta chao 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 pero puta madre a ti no te puede a ti nadie te puede matar exacto si me puede matar pero asi yo me quejo yo me quejo y javier tampoco se esta quejando que nos maten que nos quejando que nos quejando que nos quejando que nos nos tienen que matar asi asi como yo los mato como me da mi puta regalada gana para eso el juego me da armas exacto dios despues se pica porque le metieron un hecho porque se muria y se crea el super pro dios mio te mato o no te mato mira le acabo de meter un nozco para jorman que se lo cree tengo 8 de vida dejeme en paz yo te deje curarte ahora me deja curarme bueno el te va a dejar curar pero adivina quien no yo tambien yo tambien te voy a dejar curar si verdad no claro que no no se quien no te va a dejar curar yo te voy a dejar curar yo tambien solo queria asustarte a mi no me asusta te meto un bazooka en la cara aunque me mates y luego te mato tranquilizate yo te mato no voy a jugar tengo todo el tiempo del universo bueno en verdad no tengo 2 minutos oh mejor no perdon no mentira brian los subs que quieren jugar pues ah vale nos vas a dejar afuera nosotros por el subs ok no va a dejar afuera el que pierda entre jorman y yo why why tiene que hacer eso y porque el no se va a ir porque hace el torneo y que pasa si el pierde jorman si pierde no vamos a jugar nosotros no 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 javier porque va a cerrar el canal ahora eso es diferente porque va a cerrar tu canal tío perfecto exactamente bastantes suscriptores tiene bastante bien los conseguidos no parece tan gafo a ver por donde cayo mi loot siiii y tal es el ultimo directo que tenga hasta que me lo piense mejor bye ay dios mio santo oh madre mia negatividez y emoticidez al universites y y y pausa pausa que voy a ir al escenario ya vengo no antes de que te vayas dame malas porfa eh quedan 42 segundos a verdad escuchamos a jorman desde lejos no tío dejalo en paz sólo recalcar sólo recalcar alguien me da balas de pistolas de pistolas no de pistola no de donde se llama de de ananana una silla gamer en verdad no es una silla gamer pero deja algo así ¿tienes una silla gamer? no es una silla ahí que se parece yo igual yo tengo la silla a la cocina jajaja yo tengo una silla bastantes comoda pero que no es gamer yo yo me copia alejandro si ya me di cuenta yo sigo acá en el cine y me voy a llevarlo se alejando yo solo te digo que alguien está agarrando y es una galaxia skin pero que te den así se termina un puto vídeo de calidad y bueno nos vemos en el próximo vídeo si no dices el nombre como se van a pasar por eso es que no quiero que se pasen aquí ese es el mal agente tiene tres escritores tengo 25 déjenme regalarme alguno por favor bueno en el próximo directo y me saco la partida antes de que me mate la otra persona el teléfono que fue alejandro dónde está bueno ahora sí adiós chicos fue un gusto compartir con ustedes este directito y nos vemos más adelante chau chau chau